Hola, bienvenidos a Amigos para el Mundo. Mi nombre es Valentina González y el mío es Angie Muñoz. Y hoy estamos con un programa muy importante que es Parches Saludables. Y hoy trajimos a cuatro invitados esenciales de este programa que nos van a contar sobre su experiencia en Parches. Estoy aquí con dos invitadas muy especiales que son de Parches Saludables. Y lo voy a hacer en una serie de preguntas. Ella es Alejandra y Estefanía. ¿Qué tema te gustó más de Parches? Me gustó la lectura real, porque ahí nos dieron a conocer muchos mitos y realidades de los que yo no tenía conocimiento. ¿Y a ti qué temas de Parches? Pues el que más me gustó fue el autocuidado, porque me enseñaron a que no simplemente el cuidado es corporal, sino también es mental y es el respeto a los demás y a mí mismo. Yo besé con otras dos personas muy fundamentales de Parches que nos van a decir algo más sobre este tema. Estamos con Jordán y con Juan Pablo Orozco. Bueno, Juan Pablo, ¿te parece importante todos los temas o solo uno en nuestro siguiente? A mí me parecen importantes todos los temas, porque de ellos aprendo algo nuevo, algo que nunca había visto y me van a ayudar para el futuro. La sexualidad me pareció el tema del futuro más importante, porque en algún momento de mi vida pienso que me va a ayudar a resolver algunas dudas. Hola Juliana, te quiero preguntar, ¿cuál era el objetivo de Parches Saludable? Nosotros lo que intentamos es hablar sobre identidad, sobre sexualidad, sobre autoimagen, sobre el autocuidado, sobre la autoestima. ¿Por qué? Porque son temas fundamentales en la adolescencia que a veces los adolescentes ignoran y por ignorarlos muchas veces por eso. El de este Parches Saludables de la Comunidad 5 fue compromiso, creatividad, jóvenes muy participativos, jóvenes muy creativos. Entonces creo que Parches Saludables de la Comunidad 5 fue un éxito. Tenemos a un último invitado que nos va a contar cuál fue su proceso en parches. El proceso de Parches Saludables consistía en que los adolescentes tuvieran una visión diferente acerca de ver esos temas. Uno de ellos era el tema de responder preguntas acerca de la sexualidad y también era fomentar la identidad de cada individuo que participe de eso. Le damos muchas gracias de todas maneras a todas las personas que hicieron posibles la realización de esta actividad, ya que nos divertimos mucho, aprendimos y nos llevamos una linda experiencia acerca del Parche Saludables. Muchas gracias Juan Esteban y todo esto por hoy en Amigos por el Mundo con nuestros grandes invitados, Parches Saludables. Yo amo respetar la diversidad sexual. Yo me acepto como es hoy. Establece el límite. Yo me amo, yo me cuido, yo me respeto. Auto cuidado. Un abrazo, gracias. Llamo a Parche. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos No, 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 no